Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy voy a hacer un ritual de separación por un lado y vamos a enterrar un poquito a otra personita. Vamos a necesitar vela negra, ya lo sabemos, papel blanco. En el papel, como no sabemos el nombre de esta persona, vamos a ponerle la intrusa, la pu. Tanga. Veis así. Tal que así, se queda aquí. Perfecto. Ahora vamos a coger la vela negra y vamos a poner el nombre de estas dos personas. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí. Voy a poner el nombre de Francisco. Francisco Jaime. Y la fecha de nacimiento. Y ahora vamos a poner el nombre de ella. María Rosa. Me diréis, ¿por qué estás usando una vela negra? Para limpiar la energía mala que tienen entre ellos dos. Aquí vamos a dibujar una cruz y en la vela entre medio de los dos nombres, una, dos y tres. Entonces, ya tenemos así, la vela negra. Ahora vamos a coger un pimiento de estos que pican, pican un ajil, un picante, una guindilla. Y vamos a coger el nombre de ella, que lo vamos a enrollar así, para afuera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se vaya de este señor. Y vamos a meterle aquí dentro, aquí, 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 bien así, para adentro, que pique, que pique y que le pique. Así dentro. La señora ya está aquí picando, picando sola. Perfecto. ¿Dónde tengo la tierra de Panteón? Aquí. Ahora me vais a decir, Rebeca, ¿qué vas a hacer? Ahora voy a decir, ¿no? Vamos a coger a esta señora, la vamos a poner aquí. Y con permiso, vamos a echarle un poquito de tierra de Panteón. Esta señora, la intrusa, va a desaparecer de la vida de este señor, de esta pareja. Vamos a coger para afuera, tal que así, tal que así, tal que así, hoy la me la sacáis, no pasa nada. Perdón. Tal que así. Voy a hacerle una pequeña ofrenda floral, que es para la limpieza. La voy a poner para que no se teme, no te caigas todo el rato. Y ahora voy a echarle la sal gruesa para las malas energías. Es para que todas las malas energías que hay entre esta pareja, por culpa de esta señora, se limpien y vuelvan a estar juntos. He puesto un espejo, como os habéis dado cuenta. Para que todo lo malo que pueda salir, le rebote a esta persona, aquí, a la señora, a la intrusa. ¿Qué hacemos con todo esto? Con todo esto luego lo envolveremos y lo enterraremos en tierra seca. En tierra seca. Es muy, muy, muy efectivo. No se puede tocar hasta que se apague. Para cualquier consulta, cualquier duda, me avisan. Es maravilloso, de verdad, maravilloso.